Hora de la noche, vamos a dar a conocer el premio mayor de mil millones de pesos. Primera balota cuatro, segunda balota cero, tercera balota seis, cuarta balota ocho. Número de la serie cero quince, confirmamos nuevamente el premio mayor por mil millones de pesos, cuarenta sesenta y ocho de la serie cero quince.